Diez días de protestas dirigentes de Madre de Dios anunciaron la suspensión del paro regional. Como se recuerda, estas manifestaciones cobraron la muerte de una persona quien no recibió atención en el hospital de Puerto Maldonado por el bloqueo de carreteras. Además, también provocaron el desabastecimiento de comida en los principales mercados y locales comerciales. Este levantamiento temporal del paro es para entablar la mesa de diálogo en la región con el gobierno central. Luego de las reuniones que se subieron autoridades regionales con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, las protestas desencadenaron una situación alarmante para las familias de Puerto Maldonado. Ahora la ciudad luce así. En las calles las personas transitan con normalidad. Algunos negocios han abierto sus puertas nuevamente, atendiendo a la necesitada población que atravesó por una dura realidad. Las personas en Madre de Dios esperan que el proceso de diálogo con el gobierno llegue a buen puerto para que no vuelvan a repetirse las protestas que causaron grandes pérdidas económicas a la región. Diferente panorama se registró en Iquitos. La policía se vio la obligación de usar bombas lacrimógenas para controlar a cientos de trabajadores madereros que iniciaron un paro de 48 horas. Los manifestantes están en contra de la nueva ley forestal. Hasta el lugar llegaron refuerzos policiales para controlar a los revoltosos. Los más afectados con estas violentas protestas fueron los vecinos que no tienen nada que ver con el conflicto y los pacientes de hospitales cercanos. Los más afectados con estos tiempos que no tienen nada que ver con el conflicto y no tienen nada que ver con el conflicto.